¿Malió la pena, Peje? Sí. ¡Malió la pena, Peje! Déjelo hablar. Déjelo hablar. Este es un homenaje a mi difunta esposa, Rocío Betrán, que me ayudó en los momentos más difíciles. Pero también es un homenaje a todos los difuntos, ¿eh? Sí, Peje. Gracias a todos los familiares que se nos adelantaron, pero que allá donde están, están con nosotros, están contentos ahora. Hoy es su día, hoy es su día. Y vamos a estar siempre a la altura de las circunstancias, al 100, ayudando al pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro querido pueblo. A nuestro país, Andrés. ¡A nuestro país, Andrés! ¡Y a México! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!